Y yo tu sabes, this is another remix, NC Altis en la casa, Yanko, de Cartagena pa'l punto Cuando estoy cerca de ella, ella enseguida le alegra la conciencia Y en la esquina ella se pone, cuando la miro dispone Y las otras crean tentaciones, pero enseguida aparece y dice Tu me quieres, dime si soy tu baby No quiero sentirme engañada, por eso le digo con maña Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Caminando más que a su molde, también se luce como un genio fuera de un loque Soy su mago, ángel, guardián, sus deseos hago realidad Y las otras crean tentaciones, pero enseguida aparece y dice Tu me quieres, dime si soy tu baby No quiero sentirme engañada, por eso le digo con maña Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Oh, 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 yeah, yeah La, 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 la Ya con, ya con MC Alphys Ok, maitona en esto Y se forma el peluque Contigo pa' pasarla bien Como tu quieres, quiero también Cero testigo y tu conmigo Yo solo quiero estar contigo Contigo pa' pasarla bien Como tu quieras, quiero también Cero testigo y tu conmigo Yo solo quiero estar contigo Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere DJ Tower, el de la magia Contigo pa' pasarla bien Como tu quieres, quiero también Cero testigo y tu conmigo Yo solo quiero estar contigo Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Al fin he encontrado con quien, quiero pasarla bien Y ella siempre esta allí, cuando se quiere Y ella siempre esta allí, cuando se quiere